A pocos días que se lleve a cabo la gritería en todo el país, si usted piensa celebrarla, el INDEC da a conocer en el caso de que sean para unas 50 personas se puede llevar a cabo con unos 3200 Córdobas, pero sin incluir plástico, solo producto tradicional. Y eso te estoy hablando yo, que esto no incluye nada de plástico. Lo que incluye aquí nada más es lo nacional, lo tradicional, que el indio, la canastita, el gofio, ¿me entiendes? El limón, esas cositas, ¿me entiendes? El limón dulce, la mandarina, los bananos, ya los platitos donde la gente a veces da hasta un poquito de comida y cosas de esas. Platitos, no la comida, los caramelos rallados, la leche burra, la cajeta, la cajeta de leche, los piñonates, los coyolitos, eso, nada de plástico, nada, eso te cuesta 3200 para 50 personas. Al año pasado, de estos 3200, al año pasado eran, aquí está, 1600 Córdobas, prácticamente casi el doble. Está, en parte que los limones están carísimos. El limón va y te dicen la docena 50 Córdoba, el limón, ¿me entiendes? Pero la gente lo compra para darlo, pues, la gente que siempre sigue la tradición, pues, que no te da nada de plástico, no te da arroz, no te da azúcar, porque ahora hasta plátanos y piñas están dando ahora ya en el limón. Pomares indicó que si se incluyen plásticos u otros productos, el presupuesto incrementa. Si vos te vas y vas a comprar panas y esa cuestión, son como alrededor de 16.000 Córdoba, para una purísima de 50 personas. ¿Por qué? Porque solo los barrilitos te cuestan 100 Córdoba, dos barrilitos pequeños, solo el barrilito. Ahora, le echas una libra de arroz, una libra de azúcar, le echas una sopa magui, le echas las cajetas, le echas todo eso, entonces ya son aproximadamente entre 14 y 16.000 Córdoba lo que tienes que gastar. Asimismo, el Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor registra que para esta semana la canasta básica incrementó 91 Córdobas, donde los perecederos carnes y granos básicos aumentaron su costo. Noticias 12, Darlen Tellez.